querida isabel ayer me probé el smoking de la boda de tu hija chica me queda espléndido fíjate que cada vez que me invitan a una boda siento que me clavan una daga florentina en mi pimpante corazón pero sin embargo me hace mucha ilusión ir a la de tu hija creo que es por mi egocentrismo porque voy a tener un papel destacado no voy a formar parte del decorado salgo pocas veces pero cuando lo hago pues hija que se note la primera y última vez que llevé a una novia al altar fue a mi hermana ana que tampoco fue a un altar porque se casó en el ayuntamiento de barcelona y a mí me dio tanta vergüenza que a la pobre la hice ir al trote casi al galope no sé si me lo ha llegado a perdonar ella que iba tan ufana con su precioso vestido pero en esta ocasión será distinto tengo más años y más seguridades y voy a obligar a tu hija a que ensayemos el caminito para que la jugada nos salga redonda el amor por el ensayo lo he aprendido en el teatro porque la vida tú y yo lo sabemos querida isabel no es más que puro teatro a mí se me hace raro estar hablando de casar a tu hija y saber que no te voy a ver ese día porque si voy yo no vas tú y si vas tú no voy yo aunque según parece tú no pensabas ir de ninguna de las maneras fuera o no fuese yo mira yo ahí ya ni entro ni salgo como dijo tu hija en cuentos chinos aquí no se trata de que una persona sea la buena y otra la mala el maniqueísmo ya no se estila eso es propio de mentes mediocres y escasamente preparadas yo sólo puedo certificar que en el programa tu hija hizo auténticos equilibrios emocionales para que tu imagen no quedara dañada después de que tu asistencia a su boda quedara más que en el aire el día que tu hija estuvo en cuentos chinos hice público un mensaje que le envié un sábado por la mañana justo después de enterarme de que en el deluxe del día anterior confesara que sería un honor que yo fuese su padrino de boda transcribo el mensaje isa estoy en creta me acabo de levantar aquí es una hora más y he visto lo que dijiste en el deluxe por supuesto que acepto para mí también sería un honor pero si por alguna razón te reconcilias con tu hermano que podría suceder porque es una boda y es un día especial no tengas ningún reparo en decírmelo yo acepto por supuesto que sí pero si de aquí a septiembre cambias de opinión por la razón que sea no me voy a molestar a mí me tienes seguro cuenta conmigo como siempre has contado y si eso va a suponer un problema con tu madre también lo entenderé durante estos días he pensado isabel que me gustaría hablar contigo los dos solos sin nadie alrededor en mi casa tirados en el sofá tú fumando con un refresco de cola y yo con otro que hace tiempo que no bebo y me gustaría contarte isabel que desde que no bebo la gente me aburre bastante que antes aguantaba más los rollos de las personas porque tenía la mente anestesiada pero ahora que vivo sobrio el común de los mortales me produce sopor te diría que entiendo cuando dices que te gusta estar en cantora porque a mí me cuesta cada vez más salir de casa habrá gente que dirá que somos raros y sí supongo que tendrán razón pero cuando veo las caras y los comportamientos de las gentes que así nos describen prefiero seguir siendo raro y no formar parte de esa ingente masa gris de normalidad ahora bien como te digo una cosa te digo la otra tenemos que obligarnos a salir porque hay gente aburrida hasta decir basta sí mucha pero de repente aparece otra que te hace sonreír y seguir confiando en las sorpresas como escribía carmen martín gaite en nubosidad variable la sorpresa es una liebre y los que salen de caza nunca la verán dormir en el erial hay que salir isabel hay que salir aunque nos cueste la propia vida y nos atrape el salón de nuestra respectiva cantora porque como decidamos no darle más oportunidades al día a día apaga y vámonos acabo de escribir isabel que me gustaría charlar contigo hubo una época que tuvimos complicidad que pasábamos horas al teléfono que nos reíamos hubo una época también en la que nos llevábamos a matar y que libramos una guerra sin cuartel que hora es ya de reconocerlo nos mantenía muy vivos despiertos preparando estrategias y desarrollando ataques la guerra nos hacía sentir jóvenes nos mantenía entretenidos y nos evitaba caer en la destructora rutina de la cotidianidad ahora somos dos almas erráticas heridas y vividas que recuerdan con una sonrisa quizás con nostalgia también batallas ya enterradas tú en tu casa y yo en la mía tú con tu hermano y yo compé que es la persona que mejor me conoce entiendo la dependencia hacia tu hermano es muy cómodo vivir con la persona que te conoce en pijama y no te juzga encontrar a alguien con quien compartir tus desnudeces emocionales es uno de los secretos de la estabilidad yo creo que lo nuestro ya no tiene vuelta atrás isabel o sí qué sé yo ahora bien creo que todavía nos queda una última conversación pendiente una última o penúltima traca final de risas y algún leve reproche ahí lo dejo lo que todavía tiene solución es la asistencia a la boda de tu hija ojalá vayas porque a lo mejor dentro de unos días o meses o años piensas que ojalá hubiera sido y quizás ese pensamiento te provoque dolor tristeza pena y hoy estás a tiempo de evitarlo te conozco un poco más de lo que tú te crees y menos de lo que yo pienso y estoy convencido de que esta situación te está provocando dolor y muchos lloros y por eso me gustaría poder charlar contigo para romper ese muro de cristal que te impide tomar la decisión de ir de levantarte pegar un zapatazo llamar a todo el ejército que compone tu equipo de estilismo y decirles a trabajar acaso alguien se había creído que la pantoja se iba a perder la boda de su hija ojalá suceda y si decides no ir quiero que sepas que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que tu hija tenga un recuerdo imborrable del día de su boda pero que sepas también que si no vas te va a echar mucho de menos y yo también no te olvides de suscribirte dejar tu like y activar la campanita en tu canal social jay muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluidos series y telenovelas este es tu canal social jay